Este Congreso de CFOs en Bilbao es una magnífica oportunidad porque estamos trabajando desde la Diputación Foral de Pizcaya por recuperar esa plaza financiera que ha sido Bilbao históricamente, con nuevos modelos de financiación, con nuevas oportunidades y modelos de inversión y por eso estamos ante una oportunidad de reflexionar en el Congreso con expertos, con personas que conocen este mundo y nos vamos a implicar y estamos implicados como Diputación Foral de Pizcaya plenamente porque entendemos que la oportunidad ante la que estamos en estos momentos es magnífica para reflexionar sobre estas cuestiones y recuperar ese músculo como plaza financiera que hemos tenido históricamente.